Este malentendido que hubo hoy en día no estaba lleno de ninguna mala información, pero ahora en el día de hoy está siendo liberado. Sí, fue un malentendido que hubo, no fue ninguna vaina de que de otro mundo. Un malentendido y gracias a Dios todo bien, gracias a la fiscalía. La música es el tema nuevo que sacaste, un nuevo video. Bueno, monadero, monadero, monadero. Yo lo pregunto. Vuelta, nos vemos.